Si sos de Chiquimula, San Miguel Petapa, Villa Canales, Villanueva, Ciudad Vieja, La Antigua o de la Ciudad de Guatemala Este video es para ti, bebé Estamos a unos días del aniversario de la fundación de la ciudad y de la destrucción de la misma por un terremoto Y esto último ha sido la causa de traslados de población en toda Guatemala, no solo la capital Y de eso trata este video, son solo generalidades de cada suceso Antes de que se las lleven de sabiendas y me escriban Te faltó esto y aquello, soy intelectual y tú no O sea, en un futuro cada suceso va a tener su propio video y explicación Algún día A partir de este, los videos más relevantes en mi canal van a tener subtítulos en inglés Para compartir historia con los seguidores del extranjero Y también como parte de la cooperación que tengo con la organización Sin Fines de Lucro, Así Es Guatemala Que se dedica a la educación y a la difusión del país a través del arte y la cultura Para conocer más de su trabajo, visiten el link en la descripción y síganos en sus redes sociales Toda la información, imágenes y videos son recopilados de internet Y podrán consultar la referencia de estos durante y al final del video Es lo ético y es lo menos que puedo hacer por prestar material para fines educativos Y no será un video chistoso porque se me alarga el video y porque son... Un vergaso de fechas La ciudad de Guatemala Después de la conquista de los españoles en territorio que se convertiría en Guatemala Pedro de Alvarado fue una de las ciudades de Santiago de Guatemala en 1524 en Ishimche Cabe recalcar que jamás se construyó nada grande y duradero en esos años por los constantes ataques de los cachiqueles Al final era su ciudad Esto forzó a los españoles a trasladarse al valle de Almolonga en 1527 a las faldas del volcán de agua La ciudad funciona bien hasta que a las 2 de la mañana del 11 de septiembre de 1541 Esta es destruida por un deslave de lodos, roca y agua que bajó desde el volcán de agua Sepultando la ciudad y matando a un montón de personas Entonces mueven la ciudad otra vez en 1543 al valle de Panchoy Y es ahí donde florece por 230 años Hasta que el 29 de julio de 1773 la ciudad otra vez caputo Un terremoto de 7.5 en la escala de Mercalli destruye toda la ciudad Lo que la obliga a trasladarse en 1776 al valle de la ermita, o sea, la actual ciudad Este traslado por lo que he leído fue más político Era más sobre una rivalidad entre el estado y la iglesia que puramente por el tema de la destrucción de la ciudad Directamente por el terremoto murieron alrededor de 600 personas En muchos casos los pueblos, ciudades y vías abandonadas con el tiempo se convierten en otros municipios Tal es el caso de Ciudad Vieja Que imagino que así se referían los habitantes del valle de Panchoy a los del valle de Almolonga Y la antigua Guatemala supongo yo que así se referían los habitantes del valle de la ermita a los del valle de Panchoy La actual Ciudad Vieja no fue donde ocurrió el desastre sino al oriente de esta en el barrio de San Miguel Escobar Por cierto, en 1717 hubo otro terremoto en Antigua en donde también consideraron trasladarse Pero la idea no prosperó sino hasta 56 años después Me entra la duda si la ciudad pierde sus títulos al trasladarse o se anulan Aquí ya no es la muy noble y muy leal Santiago de Guatemala Sino Nueva Guatemala de la Asunción Pero la Arquidiócesis sí sigue siendo Arquidiócesis de Santiago de Guatemala Traslado de San Miguel Petapa Ahorita viene lo bonito, lo bueno, historia que no sea de la capital San Miguel Petapa era un pueblo conformado principalmente por Mayas Pocomán Cuya reducción se estableció en los años 40 del siglo XVI Y no era un pueblo irrelevante Formaba parte del corregimiento del valle central de Guatemala Se encontraba ubicado en una de las principales vías comerciales Había ingenios de la iglesia, siembra de trigo El pueblo de San Tienés estaba sujeto a él O sea, era importante Posteriormente se estableció una gran cantidad de españoles en la zona Lo que provocó una convivencia con los nativos Pero siempre con un límite Este límite hace que se construyan dos iglesias Una para los españoles, que es la purísima concepción Y otra para los indígenas, que es la parroquia de San Miguel En 1682 San Miguel Petapa se ha elevado a Villa Llamándose el Valle de las Mesas de Petapa Después de muchos días de lluvia El 9 de octubre de 1762 San Miguel Petapa es inundado por tres torrentes de agua Siendo estos los ríos Villalobos, Morán y El Molino El agua, arena y árboles arrastrados destruyeron casas Inundaron al pueblo y mataron a 83 personas A este se le conoce como el diluvio de San Dionisio Posterior a esto, los españoles querían separarse de los indígenas Y formar su propio poblado En 1763 se autoriza el traslado al noroccidente de las ruinas Entre el Valle de la Orca y el Llano de la Majada Y ahí los españoles forman su población bajo el título de Vía de la Concepción de las Mesas de Petapa La que eventualmente se convierte en Villanueva Mientras que el pueblo de indígenas de San Miguel Petapa Se traslada al Valle de la Orca Exactamente donde sigue funcionando en la actualidad El 23 de abril de 1830 a las 8.45 de la noche Se produce un terremoto que dura aproximadamente 10-11 segundos Que deja la villa en total ruina Entonces el 19 de agosto se autoriza el traslado al punto que eligieran los vecinos Y escogen el terreno que estaba en las inmediaciones del Ingenio de Arribillaga Terreno que había sido declarado como baldío por la Municipalidad de Villanueva en 1825 O sea, es la actual Villanueva Esto me hizo bolas cuando lo leí porque hablaban del traslado de un pueblo que tenía un pueblo nexo O sea, dos pueblos pero que tenían tres iglesias que se trasladaron tres veces Pero solo en los castellanos El de los indígenas se trasladó dos veces pero con el pueblo de Santa Inés Los pueblos abandonados también evolucionaron El primer asentamiento de San Miguel Petapa pasó a llamarse pueblo viejo de Petapa Y en 1912 pasó a llamarse Villacanales Y tiene unas ruinas bien chileras que quiero visitar Que probablemente se miran como hundidas o enterradas por la inundación La de los indígenas parece que ya no queda casi nada Siento que este patrimonio primero va a desaparecer a que se intervenga para conservarlo Ojalá que no se destruya porque piensen que ya no hay nada O porque era la de los indígenas O porque esta embrogia es privada de... Todo es posible en Guatemala Y aparte están las ruinas de Santa Inés Que ahora tiene un camposanto jardinizado en el frente de la fachada Se mira muy hermoso, le veo potencial turístico a este municipio Hasta las casas te transportan a un pueblo de la época Es muy, muy, muy chiler Del primer traslado del pueblo de los españoles Quedan las ruinas de la iglesia de la época Que ahora es la entrada al cementerio municipal de Villanueva Imagino que ahí estaba el parque central antes Cabal se mira en las gradas en forma de caracol Lindísimo Pero igual en condiciones terribles Igual que en Villanueva Y el segundo traslado de los españoles O sea, Villanueva La iglesia se mira interesante No sé qué tan antiguas serán La ceiba es una belleza Y también hay casas antiguas en el centro de Villanueva Del traslado del pueblo de indígenas de San Miguel Petapa Lo más antiguo que hay es la Cruz Atial Que está desde ahí desde 1866 La iglesia ha sido reconstruida La verdad ninguna de las reconstrucciones se me hace que están bien logradas Es el eterno problema de Guatemala De querer imitar construcciones coloniales O iglesias coloniales Pero tal vez hay que tener alguna imagen antigua o impresionante en su interior Le dedico mucho tiempo a hablar a esta parte Por la historia de este lugar Y el patrimonio que existe en estos lugares Y por qué es algo que no se habla Solo dicen chistes despectivos sobre San Miguel Petapa o Villanueva Pero ojalá que no vayan a salir con aires de grandeza Algo así como Mira mamá, somos descendientes españoles Ay, estos dos complejos de superioridad Nunca falta el Mi abuelo era alemán Ay, Dios mío, qué relevante Traslado de la vía de Chiquimula Una belleza, una belleza de lugar La conquista de Chiquimula de la Sierra Se dio en 1526 por órdenes de Pedro de Alvarado Desde la época de la colonia Era un pueblo muy importante por estar en una vía comercial Era parte del corregimiento de Chiquimula Había dinero y devoción Por eso allá hay un montón de retablos Iglesias antiquísimas y muy, muy bonitas Este pueblo ya había experimentado unos terremotos antes En 1733 y en 1743 Pero los daños fueron reparados De hecho, al igual que Santiago de Guatemala Se había propuesto trasladar el pueblo Porque estaba muy cerca de un barranco Y muy lejos de la iglesia del Calvario Pero el 2 de junio de 1765 Alrededor de las 10 y media de la noche Un terremoto de 7 grados en la escala de Mercalli Destruye al pueblo Casas residenciales, edificios públicos, la iglesia Dejando 53 personas muertas Ese mismo año se decide trasladar a la población A El Llano Que es el nombre del terreno, imagino yo Justo a un kilómetro al oeste de las ruinas Y a 200 metros del Calvario Y es donde actualmente está Lo que nos dejó el traslado son unas ruinas Muy bonitas de la iglesia vieja O de la Santísima Trinidad Que data aproximadamente de mediados del siglo XVI Y que actualmente funciona como un espacio escultural Durante los trabajos arqueológicos Se dio con el piso de baldosa original El empedrado del atrio, entierros Porque funcionó como camposanto cuando fue abandonada Y aún hay rastros de pintura mural de la época Yo solo por fotos conozco Pero iría solo para conocer este lugar Y por la fuente del Calvario Que antes formaba parte de una pila Es una hermosura Pero lástima que está pintada Y se puede hacer lo mismo como en países de Escocia O sea, no construir nada Solo conservar las ruinas Y en campos de césped Si los entierros estuvieran expuestos sería el hit También vi que hay otra iglesia antigua que ahora es cementerio También en Chiquimula San Esteban Y como que ya hay trabajos de rescate Y yo recomendaría lo mismo Rescatar las ruinas Poner césped Y el hecho de que está en un cementerio guatemalteco Es una mina de oro para la educación y para el turismo Y si al centro de Chiquimula le pusieran la misma atención que a antiguo Guatemala Uff Uff Que excitante la idea La verdad Sabían que en Quesada, Jutiapa Están las ruinas de la casa de José Milla y Vidaure El escritor de historia de Don Pepe El potencial que le veo a ese lugar Un lugar cultural para contar historias Leyendas Eventos Uff Amo Amo Oriente Pero ni lo conozco Solo he pasado de largo Huele Tecnológicamente Guatemala estaba atrasada unos 30 años Pero gracias a esto del COVID El país se vio obligado a adaptarse a los medios digitales Y hemos recuperado unos 8 o 10 años Una de las pocas cosas positivas que esta pandemia está dejando Por la cantidad de muertos de... De todos lados De hecho hasta hubo un exceso o saturación de webinars Conferencias por todos lados Y por estas conferencias fue que me enteré del traslado de Chiquimula O de la independencia de Totonicapán Subí un TikTok sobre eso para que me sigan Me parece interesante que las iglesias abandonadas Suelen convertirse en campos santos Y por esa gente que se queda en los pueblos abandonados Es que nacen nuevos municipios Y también me doy cuenta de lo poco que sé La historia nos amplía la cabeza Nos une porque vemos las similitudes que tenemos con otros departamentos Y dejamos de estar alienados entre nosotros Entre nuestro propio país Especialmente la capital Porque se crece con la idea de que si no pasa en la ciudad No es importante Y es una idea que aún prevalece Y me cuestiono si estamos... Y me cuestiono si estamos preparados para otro terremoto Por lo menos entre familias Porque esto va a seguir pasando Es lógico No es la venida de Cristo Y no solo los sismos han provocado el traslado de poblaciones Aquí me concentré principalmente en pueblos con origen español Porque son los que me encontré Pero sé que en los 60, 70 y 80 En la época de la guerra La guerrilla y el ejército provocaron Desplazamientos forzados Y muy sangrientos Y este video no hubiera sido posible sin la cantidad de videos de información Que los usuarios de internet suben Películas, fotos en lugares donde se mira bonito Eso para nosotros, los aficionados de la historia Es muy importante Porque vemos cosas que los demás no ven Por eso lo recalqué al inicio Y la idea es compartir este conocimiento Es el lema de la universidad estatal ¿De qué me sirve el conocimiento si no lo comparto? Ah bueno, para tener el poder Eso ya es otro pedo Denle like, comenten, compartan Para educar a Guatemala Pero a mi manera Suscríbanse en YouTube Sigan en mi Instagram Denle like a mi página de Facebook A veces encuentro comentarios como Lástima que no sos más activo en YouTube Pero es que lleva tiempo investigar y editar Maldita sea Pero si les gusta el contenido de aquí En Facebook posteo más seguido En cosas relacionadas de historia Entonces sigan mi página de Facebook Y el 19 de julio En el día de los terremotos de Santa Marta Esta página cumple 5 años De estar funcionando Desde mi primer viaje Por si quieren escribir Y un agradecimiento a mi colega Que siempre me ayuda A resolver esos detalles Alejandro Cobar Estudiante de historia de la San Carlos Ya, ya se acabó Ah, sabe cuánto va a durar este video ¡Gracias!